Hoy vamos a elaborar unos preciosos aretes en cristal preciosa. Aseguramos al marco con tres vueltas una pieza de 30 centímetros de alambre calibre 26. Ingresamos un bícono de 4 milímetros, en este caso de cristal preciosa, y lo aseguramos con dos vueltas. Ingresamos un segundo bícono de otro color y lo aseguramos igual con dos vueltas. Vamos a ingresar un tercero y vamos a continuar así por todo el círculo hasta que quede casi lleno. Vamos a dejar un pequeño espacio y cortamos excedente. Ahora vamos a trabajar el dije. Tomamos una pieza de 15 centímetros de alambre calibre 24 y hacemos una pequeña curva, dejando un excedente más o menos de centímetro y medio. Ingresamos el dije que quede cómodo y unimos los dos alambres con ayuda de una pinza. Vamos a tomar el alambre más largo y vamos a hacer una pequeña argolla. Sujetamos la argolla con una pinza y le vamos a dar de tres a cuatro vueltas, las que sean necesarias, hasta que alcances el borde del cristal, sin presionar mucho. Cortamos los excedentes. Ahora vamos a formar el puente sobre el cual colgar ese dije. Para eso vamos a usar una pieza de 8 centímetros de alambre calibre 24 y la aseguramos con dos vueltas entre el primer y segundo bícono. Pasamos un bícono, el dije y otro bícono. Y los atravesamos hasta el otro lado y los aseguramos de la misma manera con dos vueltas entre el primer y segundo bícono. Ajustamos y cortamos excedentes. Aquí nos queda listo uno de los pendientes, el segundo, ponemos los topos y nos quedan listos estos preciosos aretes. ¡Gracias!